Todavía no te has dado cuenta Todavía no te has dado cuenta Que estás más jodido que yo Porque no tienes conciencia Porque no tienes conciencia Y menos temor te dio Te trajeron a mi tierra Porque era la solución Solo dejaste más guerra Solo dejaste más guerra Miseria y desolación Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad Los que llegaron primero Los que llegaron primero Decían cosas como tú Te desviendo del gobierno Te desviendo del gobierno Su olvido y su ingratitud Destrozaron nuestro pueblo Secuestraron juventud Algunos jamás volvieron Algunos jamás volvieron Y fue un ataúd Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad Vinieron para que hubiera Vinieron para que hubiera Vinieron para que hubiera Nuevamente orden y paz Di que pagaba la fiera Di que pagaba la fiera Que no querían gobernar Y aquel que no lo siguiera Era otro enemigo igual Y el remedio que no dieran Y el remedio que no dieran Fue el peor que la enfermedad Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad Llegaron los guerrilleros Llegaron los guerrilleros Luego el paramilitar Y es claro que entre dos juegos Y es claro que entre dos juegos Cualquier es un blanco más La sangre te pone ciego Y te torna un animal Contame quienes lo hicieron Decime cómo lo hicieron Pa' que pueda perdonar Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad Dime la verdad Solo la verdad No hay reparación ni justicia Si no es con verdad